El chunto aragonesista denuncia que el aragonés está condenado a desaparecer y echa en la culpa a la reforma de la ley de lenguas que plantea el gobierno autonómico. Esta formación apuesta por que se reconozca el castellano y el aragonés como lenguas cooficiales de Aragón y el catalán en aquellas zonas donde se hable. El chunto aragonesista presentará una enmienda a la totalidad de la ley que ha presentado el Partido Popular. Según el chunto aragonesista, con ese proyecto no se protege el carácter de patrimonio cultural que tiene el aragonés, lengua que los populares aragoneses dicen no valoran. Que si pasado mañana hay menos hablantes de aragonés que los que hay hoy, será por culpa de la decisión que se tome en estas cortes y sobre todo por culpa de los votos del Partido Popular y del Partido Aragonés. Es nuestra responsabilidad mantener viva una lengua que todavía lo es. Miembros del Partido Popular de Aragón son unos cobardes, porque jamás se han atrevido, jamás se han atrevido ni a decir una frase en aragonés. Este proyecto de ley de reforma en realidad no es más que una derogación encubierta para que nadie le pueda decir al PP y al PAR que se han cargado nuestras lenguas y que se han cargado sobre todo el aragonés y que se han cargado la ley de lenguas. Y lo traen, por lo tanto, bajo un envoltorio penoso, todo hay que decirlo, pero que les sirve por lo menos para dar la impresión de que no se quieren cargar nada cuando en realidad se lo están cargando todo. Necesitamos plantear medidas de discriminación y de acción positiva tajantes para defender el aragonés.